Buenas noches, efectivamente están todas las autoridades en Santa Cruz, principalmente el Ministro de Salud, Aníbal Cruz. Queremos que los miembros han tenido una reunión importante con los sectores y vamos a escuchar esta noche de la voz de él, por favor, el informe que tenemos de la mano del país, por favor. Muy buenas noches, por favor, muy buenas noches, decirle al país, de que nos encontramos una comisión de gobierno constituida por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, el Viceministro. Por lo tanto, hemos venido a reunirnos con las autoridades del gobierno departamental, el gobierno municipal, el colegio médico, los sindicatos, el comité cívico y todas las instituciones vivas de Santa Cruz. Nos encontramos preocupados por todo el país. Nuestra Presidente nos manda a todos los ministros a caminar en los nueve departamentos, a ver las necesidades, para poder responder a las contingencias que nos da esta pandemia mundial. El día de hoy, con satisfacción, puedo decir el compromiso de todas las organizaciones vivas de Santa Cruz para poder juntos combatir a esta pandemia mundial. Se han visto algunas deficiencias en lo que corresponde a la infraestructura, pero también hemos observado la fortaleza del sistema de salud del Departamento de Santa Cruz. Se han visto falencias en la dotación de equipos de protección personal, pese al esfuerzo que hace el municipio y la gobernación. Sin embargo, es necesario establecer una estructura que primero garantice de que todo profesional en salud tenga sus equipos de protección personal, pero que también no se malgaste innecesariamente, dotando a las personas que no lo necesitan. Una vez más, nos dirigimos a toda la ciudadanía para decirles que seguimos reforzando las medidas de contención, principalmente en la atención hospitalaria para que nuestros establecimientos tengan las condiciones necesarias para la atención oportuna y adecuada y eficaz de los pacientes que lleguen a los hospitales. En esta línea, en la Ciudad de La Paz y El Alto, en coordinación con las autoridades departamentales y municipales, estamos poniendo en marcha tres unidades hospitalarias para la atención exclusiva del COVID-19. Estamos hablando de la portada Juan 23 y el Hospital del Norte en la Ciudad de La Alto. Estos dos ocógnios están siendo fortalecidos con equipamiento, contratación de personal y unidades. De la misma manera, se ha determinado que la comisión técnica, constituida por todas las entidades vivas de Santa Cruz, establezcan, porque Santa Cruz tiene una infraestructura ya preparada con tiempo y que se establezca la optimización de estas unidades de contención, además que el gobierno compromete los contratos temporales para exclusivamente dedicarnos también en esta pandemia. Asimismo, queremos decir que el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales, estamos trabajando y fortaleciendo la capacidad de reacción y contención ante una posible eclosión de casos confirmados en la pandemia. En los departamentos EJES, tenemos una curva ascendente de casos del COVID-19, situación que se está encarando alteradamente con las respectivas autoridades e instituciones y felicito por la capacidad de articulación y provisión que se está dando en la mayoría de los departamentos. En el resto del país, se refleja una relativa tendencia a mantener la curva de casos positivos, situación que no nos debe dejar de preocupar, ya que la posibilidad de aumentar la cantidad de diagnóstico en el resto del departamento con la implementación de nuevos laboratorios puede dar lugar a una mayor detención de positivos. Es lo que debemos buscar, es decir, la detención temprana para tomar las medidas de aislamiento y o cuarentena de los contratos. También estamos desplazando brigadas médicas con especialistas y personeros del Ministerio de Salud para apoyar en la preparación de hospitales COVID-19 en los departamentos que se quieren ser fortalecidos. Actualmente se está trabajando en Pando con autoridades de gobernación y el municipio de Comija y el apoyo de la delegada presidencial, doctora María Elba Pínquez, ministra del Medio Ambiente y Agua, también se entregó el equipo de laboratorio para la realización de pruebas. Debemos estar preparados en este sentido, material y científicamente, emocionalmente y espiritualmente para contener los efectos de esta pandemia en el país. Parte epidemiológico. Haré un resumen de la situación presentada el día de hoy. En la ciudad de Santa Cruz, se dieron ocho casos confirmados, de los cuales uno de ellos antecede de un paciente del entorno de España, uno de Montero, contacto local, y siete pacientes en la ciudad de Santa Cruz. En La Paz, nueve casos confirmados, ocho de sexo masculino, uno de sexo femenino. En este grupo, se encuentran cuatro pacientes de la localidad de Patacamaya, con dos menores de siete casos confirmados. Uno de ellos en Quillacoyo, tres en Capinota, uno en Sacaba, uno en Santibáñez y otro en Cercaba. Quiero aclarar que todos estos pacientes han sido debidamente deportados en los sedes departamentales y las unidades de contención que están haciendo el seguimiento y contacto. Pedir a la población que no se estigmatice. Estos pacientes van a ser aislados y debidamente tratados, y más bien proteger que no tengan complicaciones en estas circunstancias. En total, en el país, el día de hoy, tenemos 83 casos a nivel nacional, que también contamos con el deceso que ayer, y aclaramos, del paciente de Punata, él fue atendido en la caja nacional con las debidas atenciones que corresponde al protocolo. No se han reportado casos positivos en otros departamentos del país. Es muy llamativo esta situación. Oruro está en su décimo septo día de silencio epidemiológico. Esta semana ya tenemos que hacer un reporte de todos los casos contenidos y, de alguna manera, también hacer una curva epidemiológica al respecto. En estos días de reflexión y meditación en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pedimos a Dios nos dé la sabiduría para tomar decisiones correctas y que guarde a nuestro país de males mayores. Quiero también informar que el día de hoy hemos tenido en la ciudad de Cochabamba 19 casos negativos, en la ciudad del Beni, 8 casos negativos, en Pando, 1 caso negativo, en Santa Cruz, 10 casos negativos, en Chukisaca, 6 casos, en La Paz, 73 casos negativos, y en Tarija, 3 casos negativos, haciendo en todo el país 120 casos negativos. Pidamos unidad de todos los bolivianos. Pidamos fe en lo que están haciendo todas nuestras autoridades nacionales, locales y departamentales y juntos, unidos, podamos responder a esta pandemia. Muchas gracias. Milito, una consulta, por favor. A nivel nacional, ¿cuántos casos positivos se reportan a nivel nacional hasta la fecha? A nivel nacional, hasta la fecha, tenemos 183 casos positivos. ¿Y hoy cuántos se han presentado? El día de hoy, a nivel nacional, 26 casos, 9 en La Paz, 8 en Santa Cruz y 9 en la ciudad de Cochabamba. Milito, ¿qué pasa con el tema de los militares en el crecimiento contra el Montero? Se habla de que un soldado estuviera contagiado y ha dado positivo y se ha ordenado que se refiere de todo el contingente. Esta situación es de tipo, estamos haciendo el análisis, sin embargo, no tenemos un reporte y se está siguiendo la investigación que corresponde y, indudablemente, nosotros vamos a dar la información una vez que tengamos los resultados de esta investigación. ¿Puedo hacer un punto? Bueno, buenas noches. Vamos a dar el reporte de Santa Cruz. Agradecerle al ministro, al viceministro, al ministro Arias, al ministro Rojo, a todo el personal del ministerio que se ha desplazado a Santa Cruz. Agradecer al presidente del comité por Santa Cruz, al presidente del colegio médico y al CODESA que hemos tenido una reunión muy productiva para poder exponer todos nuestros problemas al gobierno nacional y vamos a avanzar. El tema es que unidos debemos avanzar y debe ser un ejemplo para la comunidad que, vuelvo a decir, la responsabilidad está en cada una de las personas, en su familia y en la comunidad. Nosotros nos hacemos cargo de los pacientes de llevar las estadísticas, pero la comunidad y la individualidad de las personas son responsables de lo que pueda suceder con ellas o su entorno. En Santa Cruz, como le decía el señor ministro, son ocho casos positivos. Tenemos confirmados a la fecha 96 pacientes, sospechosos 32. Sumados los acumulados de descartados, tenemos 353 contactos directos, descartados 243. Un solo paciente recuperado, tenemos alrededor de 5 pacientes que estamos estudiando para poder dar de alta y se confirma la cifra de 5 fallecidos. El detalle de los casos. Tenemos el caso 89, es una persona femenina de 42 años, local. Caso 90, femenino de 37 años, también, que está en Santa Cruz y es procedente, importado de España. El caso 91, es masculino de 35 años, local. El caso 92, masculino de 44 años, de Montero, local. Caso 93, 52, de Santa Cruz, local. Caso 94, femenino de 51, de Santa Cruz, local. Caso 95, masculino de 33 años, Santa Cruz, local. Y el caso 96, es una señora de 49 años, de Santa Cruz. Y estamos viendo que ella tiene alguna relación de un viaje a Colombia. El caso que pregunta el periodista, yo quisiera, por favor, a la prensa, que guardemos la confidencialidad de los casos. No podemos nosotros poner en riesgo a las personas, a su entorno, a su familia, porque sabemos que hay mucha susceptibilidad y todavía tenemos situaciones complejas con el entorno de los enfermos que pueden provocar conflictos de tipo social o de tipo, de otro tipo, que puede complicar la vida y complicar la vida de ellos. Por lo tanto, no damos datos, ni de nombre, ni de dónde se encuentran estos pacientes. Doctor, con la organización de trabajo en el municipio de Montero, ¿cómo va a ser la oportunidad de mañana? En Montero hemos trabajado durante la mañana con el gobernador a la cabeza de una comisión, con el alcalde, con el comandante de la octava división, el comandante de policía, la junta vecinal de Montero, los directores, el director del hospital, el director, el gerente de red. Y hemos hecho un plan para empezar. Todos los pacientes de Montero estamos trasladándolos a la ciudad de Santa Cruz, porque solamente está el hospital de segundo nivel en Montero y hay complejidad para su atención. Felicitar al sistema de salud de Montero, que está actuando eficientemente y nos reporta permanentemente todo lo que sucede. Y en los próximos días tener el hospital de tercer nivel de 200 camas, donde podremos darle ya toda la atención a la gente de la localidad, a la gente de esa ciudad que es tan importante en el norte de Bruselas. Doctor, buenas noches. Estamos en vivo por Bolivia también, por favor. Esta tarde ha habido una reunión en Montero entre autoridades. ¿Qué medidas se han decidido tomar para evitar más contagios en este municipio del norte? Mañana el director del sede se está dirigiendo a la ciudad de Montero y es probable que podamos ir con una comisión intergubernamental para el día martes, para hablar con el alcalde, para ver los centros de salud y qué condición se encuentra, si tienen todas las condiciones de trabajo, porque lo que debemos hacer nosotros es localizar no solamente al contacto que está positivo, sino a todo su entorno y ver en qué situación podemos hacer para tenerlo contenido. Montero es una ciudad que tiene mucha complejidad. Si uno va a ver las imágenes en Montero, en los comerciantes, a partir del mercado municipal de Montero, pareciera un día normal. Y de ahí tenemos muchos casos. Me reporte al Servicio Departamental de Salud de que de los 17 casos de Montero, 3 son comerciantes. Y eso es preocupante porque señal que no se están tomando las medidas de seguridad. Entonces mañana va a ir el SEDES, pasado mañana va a ir a una comisión para ir a hablar con el alcalde, con las autoridades, con las justas visitantes, con los dirigentes gremiales, con los motopaxistas que tampoco están queriendo acatar esta situación. Y lo que menos queremos es que la población se desconcentre y haya una explosión social que nos complique la medida.